Comedia ácida con un guión excelente y con una narración que se recrea en agobiantes planos cortos acompañados de brillantes diálogos, Casualdey desnuda las ambiciones, zancadillas y mezquindades del modelo laboral del siglo XXI. ¿Te has fijado en el sillón de mi despacho? ¿El sillón? Sí, así de antes, de sentarte con los años, se ve el dibujo. El dibujo del culo. El mío está, se ve, se ve perfecto. ¿Y sabes cómo se consigue? Echando horas y horas, ahí, invierno, verano y más horas, haciendo empresa. Porque si no, no se hace el dibujo y si no está el dibujo de tu culo, sirve para cualquier culo. ¿Sí? Sí, sí. Estas actividades que organizan las empresas americanas para que los trabajadores se conozcan mejor y que todo fluya mejor y lo que pasa en la peli, vemos que este fin de semana lo que se convierte es en todo lo contrario. ¿Cómo salen las miserias de cada uno? ¿Cómo sale la parte más mezquina del mundo laboral? En un fin de semana de convivencia salen a relucir un abanico de problemas laborales de todos conocidos que van desde la falta de reconocimiento profesional al acoso. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, Marta? No me preguntes, hace el favor, ¿eh? Yo te lo he dicho, ya está. ¿Sí? Esta falda, por ejemplo. ¿Falda? Yo te diría que esta falda no. No. A ver, si no es por mí, si a mí... O sea, por mí como si venimos todos en pelota, no sé si me entiendes. Ya. Pero hay gente... que no se controla. O sea, no todo... Una excelente dirección de actores llena de naturalidad a una película donde sobresale la genialidad de Juan Diego, el descubrimiento de una actriz como Estíbal y Gabilondo, y la confirmación del bonhacer de Javier Ríos. Se ve que da la impresión de que improvisamos mucho durante la película y, sin embargo, es al revés. O sea, nosotros, el grupo de actores, tratábamos de respetar cada coma del guión porque adorábamos cada frase. No nos debe dar miedo saber qué se puede hacer con la palabra, se puede manipular mucho a la cámara, y también obligar a la cámara. O sea, esa malnacida que se pone ahí y dice que es la gran hacedora, nada, esa despiadada hay que machacarla siempre que pueda, y a la cámara solamente puede machacarla la palabra. Una película de cabecera, cuando tenía esta película, era Glenn Gary, Glenn Ross. Ciertamente, Casualdey recuerda a la genial película de Mamet, en la que un reparto de lujo nos dejaba con la boca abierta, con el retrato del infierno que se podía vivir entre las cuatro paredes de una pequeña oficina. Un retrato que no era otro que el de la condición humana. Porque vamos a añadir algo al concurso de ventas de este mes. Como todos saben, el primer premio es un Cadillac, el dorado. ¿Alguien quiere ver el segundo premio? El segundo premio es un juego de cuchillos. El tercer premio es el despido. Mira, yo a ti no te conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer? Te digo que no sé quién eres tú. ¿Pero cómo no vas a ser aquí? Conocer, conocer, me refiero a conocer de verdad, me refiero a conocer de verdad, yo no te conozco. No te conozco, compartimos mesa, sí, estamos cada día, no, cada día, a las nueve de la mañana allí, fichando, compartimos mesa. No te conozco, no sé quién eres, no sé quién eres. Pero yo qué sé si tú no eres un violador cuando sales de aquí, por ejemplo, y vas ahí detrás de las niñas a ver si pillas algo. No, es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Smoking Room, la excelente ópera prima de Julio Wallowicz y Roger Wall, seguía el mismo modelo de Mamet, desnudar la condición humana a partir de las relaciones entre un pequeño grupo de trabajadores. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos siete aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. El mismo modelo era utilizado en el método. En este caso, una serie de extrañas pruebas para incentivar la rivalidad entre los candidatos a un puesto de trabajo de ejecutivo en una multinacional eran la excusa para construir una eficaz metáfora de la sociedad contemporánea. ¿Hasta dónde tenemos que competir? ¿Hasta que nos arranquemos los ojos? Una sociedad como la que muestra Casualdey, muy competitiva, donde no hay reglas del juego y donde se siguen manejando esquemas jerárquicos tradicionales en plena era tecnológica. Vamos a ver, el Casualdey es para que te olvides del resto de los días, para que no vean la realidad. Porque la realidad es el señor jefe López de Andrada, con los señores de la sexta planta, follándose por el culo a los 2.200 trabajadores de la empresa. Sí, sí, ya entiendo. ¿Entiendes? ¡Eh! No pierdas tiempo y vuelve al trabajo. Te hemos ayudado a subir y podemos ayudarte a bajar. El cine ha descrito con éxito desde la producción en cadena ejemplo de taylorismo de principios del siglo XX hasta la semisclavitud en la que viven algunos trabajadores del siglo XXI, pasando por la alienación de las grandes oficinas, donde el ascenso solo se consigue a base de pequeñas corruptelas, o los mundos alternativos que pretenden romper la alienación laboral a base de estrategias tan revolucionarias como autodestructivas. Soy de los que triunfan. Sí. Se ha descrito tanto la ambición ciega por el dinero como por el prestigio profesional. Y a veces se recurre al esperpento para describir la fanática carrera por un cargo que lleva, a menudo, a las situaciones más disparatadas. Ya eres jefe de planta, ¿no? Eso era lo que querías. Lo suyo solo fue un accidente, nada más... Estás enfermo, Rafael. Muchos de estos títulos, al igual que Casal de Ley, juegan con la comedia para mostrar de forma eficaz una realidad amarga. Aquí dentro no hay término medio. Aquí o follas o te follas. Que a la comedia de la vida hay que darle la dimensión justa, para que no se convierta en un esperpento. Porque entonces el esperpento ya no entra en la comedia. Casual de Ley se acerca más a las comedias negras españolas berlanguianas de los años 50 que a la comedia contemporánea. Un poquito más. Yo quiero estar en la planta sexta. Yo quiero estar en la planta sexta. ¿Cómo has convirtido, mejores? Yo quiero estar en la planta sexta. Yo quiero estar en la planta sexta. Yo quiero estar... ¡Date en el pez que me cargo los chinos! ¡Yo quiero estar en la planta sexta! Un humor que no estamos acostumbrados a ver aquí en España y espero que funcione, sinceramente. El resultado es una película con grandes toques de humor que deja en el espectador una sensación agridulce al salir de la sala. Vivimos en una sociedad donde siempre se elige, donde actualmente se elige el camino más fácil, ¿no? Y eso también hay que... Yo creo que hay que ganárselo, ¿no? Las cosas hay que ganárselas con esfuerzo, con dedicación. Valencia, has dicho. Sí, Valencia. Pero moviéndote, ¿eh? No, fijo. Por cierto, tú eres de por allí, ¿no? De Logroño. Logroño. Eso, oye, mal, pues maldote viene. Ya, pero... Bien, la familia, los amigos, yo creo que... Pues es que me acabo de meter en una hipoteca, no sé, el piso y... Que llevo cuatro años con vosotros en Madrid, yo mismo... Perdón, perdóname. Bien, mi vida.